No más una charla Revisado señor Para recibirlo como se merece Ustedes pendejo cano Vengo por el rey ¡Sorte! No más una charla ¡Aguante! ¡Aguante que no se! ¡Aguante que no se! ¡Aguante que no se! ¡Aguante que no se! No más una pequeña charla Pues Se hubiera avisado señor Para recibirlo como se merece Ustedes pendejo cano Vengo por el rey